será el programa éxito de la televisión nacional y está en nuestra pantalla gama tv presenta baila ecuador que un canal llega a rincones donde nunca antes ha llegado una cámara ha llegado un equipo de producción donde movilizamos toda una ciudad donde movilizamos todo todo un grupo humano de personas con un mismo fin solidario este programa que es un éxito en argentina y uruguay moviliza a miles de personas que preparan coreografías de ensueño cosas inimaginables en ecuador 24 ciudades participarán por un fin común las comunidades se juntan por un fin solidario que tenga la comunidad lo que ellos consideren que sea su prioridad lo que quieran hacer en cada una de ellas y de ganar el programa se hará realidad son meses de arduo trabajo de todo el equipo de producción técnico y administrativo de gama tv serán 24 programas al aire y ya hay experiencias gratas en cada una de las ciudades a donde nuestro personal ha ido a grabar aquí pasó por ejemplo en salinas que me decía una señora yo estuve cuando se grabó la geografía y se me acercó una señora y me dice es increíble como mis hijos que no se llevaban con el otro barrio hoy están aquí en una sola coreografía tratando de representar la ciudad vamos a sentir esa esa emoción de la gente cuando fueron preparando esa coreografía y el momento en que la coreografía también sale al aire sí que realmente la vamos a pasar bien en cada programa competirán dos ciudades y así se realiza la eliminatoria y en cuanto a las ciudades que van quedando en la competencia tienen todas un premio consuelo recuérdelo este sábado a las 19 horas en punto la televisión nacional no volverá a ser la misma porque llega baila ecuador en riabelino gama noticias